Y de repente, en la luna ve a Jaime Maussan al horizonte, con unos marcianitos, diciéndole Y nadie hace nada, menos tú, que eres astronauta, estás viendo los aliens y no los reportas Los fenómenos anómalos Y en eso Big Man se hace así como que no lo ve Y dice Las dos Esa fue la historia de Big Man y Jaime Maussan, el encuentro, se tapó los ojos Y como Ned Flanders cuando Homero le... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!